Daniel capítulo 3, verso 16 vamos a leer varios versículos yo le voy a pedir a usted que me ayude a leer, voy a leer uno yo y uno usted vamos a leer del verso 16 al 27, 11 versículos y lo leemos honrando a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Sadrán, Mesag y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto y si no, sepas oh rey que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrán, Mesag y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesag y Abednego entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad el rey entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrán, Mesag y Abednego siervos del Dios Altísimo salid y venid entonces Sadrán, Mesag y Abednego salieron de en medio del fuego todos y se juntaron los átrapos los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aun el cabello de su cabeza se había quemado y ni siquiera olor de fuego tenía Padre te damos las gracias gracias y el honor a ti en esta tarde Señor gracias por tu misericordia de tenernos acá le pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que están acá reunidos y que puedas hablar Señor pues tu palabra trasciende a los países y las fronteras y también al tiempo Señor habla a aquellos que van a mirar este mensaje de alguna manera y habla a los que están acá en el nombre de Jesús los pido amén y amén puede sentarse muy bien Dios nos ha trazado un camino a nosotros como hijos de Dios nos ha trazado un camino y yo estoy agradecido por el camino que Dios ha trazado a mi vida este camino amados hermanos que nosotros transitamos pues nadie es eterno todos nos tendremos que ir pero este camino de conocer a Dios de alguna manera o de haber crecido en una familia cristiana y que su padre le enseñara la Biblia o su mamá le enseñara la Biblia o simplemente el hecho de que usted escuchara cánticos en la casa o el simple hecho de que usted hoy sea el primer día en una iglesia eso usted lo tiene que agradecer no al hermano que lo invitó ni tampoco a su papá o mamá sino al Dios que escogió a papá y mamá y al Dios que lo escogió a usted para estar aquí en esta tarde entonces cuando nosotros pensamos en la vida cristiana y pensamos en la vida como cristianos muchos piensan que es una religión más y bueno estamos en esta religión y esto es lo que creemos y moriremos como todos y muerto el perro se acabó la tabla me explico pero esto va más allá de la tumba esto va más allá de la filosofía nosotros creemos que Cristo vive no está muerto no es una filosofía no es una religión Jesús venció la muerte resucitó al tercer día ascendió al cielo y sabe que Jesús viene de nuevo a la tierra que lo tilden a uno de loco eso es lo que nos tiene sin cuidado a nosotros y de esta tierra yo me voy a despedir un día y todos nos despediremos pero si algo yo le agradezco y le agradeceré infinitamente a Dios es que me permitió conocer a Jesucristo el Hijo de Dios el Salvador de esta humanidad entonces en este camino uno se enfrenta a diferentes circunstancias y no crea que solo siendo cristiano aún los que no tienen a Cristo se enfrentan a situaciones tan difíciles ¿saben cuál es la diferencia? que lo que nos sostiene a nosotros no es ninguna filosofía no es psicología aquel positivismo vamos sal adelante tú puedes no lo que nos ha sacado a nosotros adelante hasta el día de ahora se llama Jesús de Nazaret Él ha sido nuestro refugio de generación en generación Pablo se despidió allá en Roma cuando le cortaron la cabeza y Pedro se despidió también allá cuando lo crucificaron cabeza abajo y Lucas también se despidió cuando lo abocaron o Timoteo cuando le dieron una tunda y murió a los tres días de los golpes ellos se despidieron y llegaron hasta el final y se enfrentaron hasta el final y Pablo cuando ya sabía que iba a morir él dijo he acabado la carrera he guardado la fe Pedro cuando escribe su primera o segunda carta él dice el Señor me ha mostrado que estoy a punto de abandonar este cuerpo y estoy a punto de irme ellos sabían es más ellos estaban esperando como unos héroes como unos soldados a la muerte sin temor porque sabían que era el tiempo de Dios entonces yo les voy a decir algo hoy de que el que sostuvo a Pablo hasta el final y el que sostuvo a Pedro hasta el final también lo ha sostenido a usted hasta el día de ahora y lo sostendrá hasta el último día de su vida Dios no es que un día esté con nosotros y otro día no está con nosotros el que lo libró de la tumba lo puede seguir librando usted muy bien ahora vemos la vida de tres hombres estos tres hombres tenían convicciones tan firmes Dios mío que sorprendente que uno se siente casi avergonzado porque yo me mido a la parte de estos hombres no sé si hubiera hecho lo que ellos hicieron no lo sé probablemente sí probablemente no pero la ley de Nabucodonosor era cuando oigan el sonido de las bocinas de los salterios de todo instrumento de música se van a postrar ante la estatua del Dios que yo he creado y todo el mundo se postraba pero estos tres hombres no se inmutaban estaban de pie y se quedaban de pie porque esa es la vida cristiana estar de pie simplemente estar de pie entonces lo mandan a traer porque salió ahí un soplón que dijo estos no se postran ante el estatua y estos tienen convicciones diferentes y Nabucodonosor dijo tráigamelos entonces cuando llegaron amados hermanos estaban delante de un rey no cualquier reycito este hombre tenía países que él gobernaba en su imperio babilónico este hombre no era cualquier hombre era un hombre de guerra delante de él se habían parado reyes y él los había ejecutado y yo se lo aseguro amados hermanos que el que se paraba delante de Nabucodonosor sabiendo que iba a morir le temblaban las piernas le temblaba la boca no podía hablar pero ahora estaba delante de él no reyes hijo del Dios de los cielos y un hijo de Dios que sepa donde está parado es una persona que sabe donde va que sabe quien es el que pelea que sabe quien es su Dios que no es un Dios muerto el que hemos adorado esta tarde es un Dios vivo real que se mueve que habla que oye que pelea con nosotros todo el que tenía convicción entonces el Nabucodonosor estaba lleno de ira y él se molestó tanto porque no le tenía miedo que él dijo están listos ahora para que cuando oigan la música se postren ante el estatus entonces ellos a mi siempre me ha impactado la respuesta de estos tres hombres que impresionante ellos le dicen no es ni siquiera necesario que te contestemos de estos poca palabra que usted va a decir esto no es negociar esto no es negocio esto no es la pulga no, no, no sabemos lo que creemos esto no es negocio nuestro Dios puede librarnos aleluya nuestro Dios puede librarnos esa es la convicción esa es la convicción del creyente nuestro Dios nos puede ayudar nuestro Dios nos puede sanar nuestro Dios nos puede librar aleluya aleluya pero la convicción no se queda ahí la convicción va más allá porque dicen y si no nos libra ah aquí es donde muchos cristianos no llegan todavía Dios me puede librar de la enfermedad Dios me puede librar del horno de fuego Dios me puede librar de la boca del león pero y si no nos libra y ahí es donde muchas veces no pensamos no el Señor Jesús va a venir decía Marta decía María Él va a llegar va a sanar a Lázaro y Lázaro empezó con una tos y después como que cayó más grave y vaya manden otro mensajero díganle a Jesús que venga que su amigo esté enfermo y fueron y Jesús dijo esperemos nosotros un ratito que tremendo es cuando Dios se espera con nosotros tranquilos entonces llegaba el mensajero otro mensajero Jesús se detuvo hasta que Lázaro murió y muchas veces cuando estamos frente a estas circunstancias de la vida tendemos a pensar de que Dios nos ha dejado y ahora yo le voy a mostrar tres factores que nos demuestran que Dios no lo ha dejado a ustedes hermanos Jesús llega en el momento indicado y Marta le dice si hubiera estado aquí Señor mi hermano no hubiera muerto tenía fe si la tenía pero ya pensaba de que el Señor solo podía sanar a Lázaro pero ya tenía cuatro días de muerto usted se imagina un cadáver de cuatro días hace tiempo dejó su sangre de correr su corazón de bombear estaba pudriéndose el cuerpo del hombre era en una palabra imposible es la única persona en la historia de la humanidad y en la historia de los hechos reales que puede trabajar en situaciones imposibles se llama Jesús de Nazaret si no hablemos usted es un testimonio vivo de lo misericordioso que Dios es usted es un testimonio vivo de que Dios puede obrar cuando nadie puede en muchas cosas en muchos casos en mi vida yo he sentido que no que es imposible que Dios no puede que esto es demasiado difícil pero Dios me deja con la boca cerrada y me dice yo soy Dios y no hay más aleluya Él es Dios y es ahí cuando usted sabe levanta la boca y dice Lázaro ven fuera estaba re que te muerto el hombre y sale por las manos estaba pendado todo ya estaba muerto hermanos seamos realistas esto no es algo que alguien se lo inventó y como la ciencia quiere demostrar y quitarle el poder a esta palabra el otro día veía un documental de que dicen que Dios que va a abrir el mar rojo decía el científico si lo que pasó ahí es que se hizo más el agua baja la marea y ya no correa tan fuerte y ahí pasaron y se mojaron los pies pero pasaron mentira más grande del diablo Dios como puede resucitar un muerto de cuatro días puede abrir todo el océano si él lo desea Él es Dios y no hay más y cuando uno confía en el poder de Dios uno mira el poder de Dios sobrar aleluya pero el asunto es que cuando llegan las pruebas cuando llegan los momentos difíciles cuando llegan los hornos pues miren cuando llegan las pruebas a la vida de uno las tristezas uno es fatalista uno es pesimista uno mira lo malo no lo bueno cuando Jesucristo murió iban los hombres de camino y ellos iban platicando en el camino iban a una a un lugar a un pueblo que se llamaba Emaús entonces la Biblia nos revela capítulo 24 de Lucas y estos hombres iban platicando eran de la peniela que terrible que lástima que Jesús se murió y nosotros que pensamos que él iba a ser el salvador y ahí van ellos hablando de habilidades porque uno tiende a hablar de habilidades cuando uno se siente desanimado se lo dio por experiencia yo adelante de todos entonces Jesús se para al lado de ellos pero ellos no lo conocieron entonces ellos seguían hablando de su debilidad Jesús los iba viendo entonces Jesús les pregunta a ellos oigan muchachos que platicas son estas que ustedes llevan bueno hasta enojado le estaban bueno acaso eres tú eres tú el único extranjero que no has oído lo que ha pasado acá Jesús Nazareno poderoso en milagros pensamos que iba a ser el salvador que miran aquí estamos tres días tiene ya de muerto y ahí Jesús les da una regañada y les dice ay sensatos y tardos para creer lo que los profetas hablan y empezando desde Moisés siguiendo por los profetas escritura por escritura por escritura empezó a demostrarles y a explicarles que era necesario que Jesús muriera entonces algo pasó en ellos entonces ellos llegan al lugar de destino de ellos y Jesús hace que iba más lejos y les dice no, no, no por favor quédate con nosotros ya se hace tarde hombre está ya declinando el sol es de noche te puede pasar algo lo que ellos querían es seguir oyendo ese hombre entonces Jesús entra ahí donde estaban ellos los apóstoles ya habían contado la noche en el acosento alto que él partió el pan que él bebió la copa que él fue apresado en el huerto y ahora estaba en casa de ellos ellos todavía no sabían pero cuando sirven la mesa cuando los panes se sirven él agarra el pan y lo bendice y ahí sus ojos son abiertos Jesús pero él desaparece aleluya y empiezan a acordarse y dice él es el señor acaso no ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba la palabra entienda que hay momento que usted va a sentir que Dios no está pero él camina a su lado él anda a su lado él le habla y usted lo entiende que es Dios ahí en medio de la prueba en medio de la circunstancia difícil demostrándole que es necesario que pase aleluya son necesarios los pulimientos son necesarios los arreglos en la vida moral en la vida integral en la vida de oración en la vida de entrega a Dios es necesario pulirnos y Dios lo hace en esas circunstancias tan difíciles eso nosotros tenemos a olvidarnos no, Dios no está con nosotros ¿cómo va a estar Dios conmigo? ¿se entiende porque yo no pongo un pie en la iglesia ¿cómo Dios va a estar conmigo? mire estaba con usted antes de que usted lo conociera no es que Dios en el momento que usted acepta a Jesucristo ahí está no su gloria llena toda la tierra eso es una profundidad pero cuando usted acepta a Cristo Él viene entre su corazón lo sella y cada prueba cada circunstancia Él está a su lado entonces esto pasó en los tres hombres pero aquí van los tres factores los tres factores que nos demuestran de que Dios está ahí aunque no lo veamos entonces el autodonosor enojado por la respuesta de ellos y de los tres hombres volvamos a Sadrán en San Guiavenero manda a calentar el horno siete veces hay momentos en la vida que Dios le da permiso a Satanás para que nos toque ¿se acuerda de Job? igualito nos pasa entonces muchas veces la prueba que usted está pasando es solamente el reflejo de una lucha espiritual por nuestra fe simplemente entonces cuando Dios le da permiso a Satanás Satanás agarra los guantes más pesados afila más su espada él agarra el impulso más grande para darle porque Satanás cuando Dios le permite tocarnos no le va a hacer toquillas en el pie no, no, no va a ser un ataque mortal para tumbarle para tirarle pero yo quiero que se acuerde de esto Dios es fiel Dios es fiel ahí estaba Jesús orando en el puerto de Getsemaní tres veces oró y clamó sudó sangre se le reventaron los vasos sanguíneos lloró se angustió y dice que se angustió hasta la agonía él se estaba muriendo su corazón casi sentía que se le paraba él estaba agonizando en el Getsemaní hasta que él entendió que era la voluntad del Padre que él sufriera de esa manera oh gloria a Dios entonces cuando él se levanta le dice a los discípulos levántense ya durmimos suficiente vamos vénganse se acerca el que me entrega y la potestad de las tinieblas pocas palabras era un permiso era un momento que Jesús cayó en las manos de los demonios y de Satanás y del infierno y lo deshicieron yo se lo dije el diamante si Satanás hubiera sabido en lugar de matarlo le hubiera puesto escoltas guardaespaldas Satanás no sabía que lo que Jesús estaba haciendo esa noche y al día siguiente cuando murió era comprar la salvación para todos nosotros y era que de todo lugar de México de Ecuador de Panamá adoraran el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y echaron fuera al diablo eso es lo que la sangre de Cristo hizo la prueba no se entiende cuando pasa se entiende hasta después que se pasa entonces Nabucodonosor calentó siete veces más el horno era el momento que Dios le dio permiso a Satanás de echarlos al horno yo le pregunto a usted hermano tenía Dios el poder de librarlos del horno sí o no pero no los libró sino que cayeron en el horno cayeron en el horno entonces póngase usted en los zapatos de estos tres hombres cayeron en el horno entonces ahí es donde nosotros decimos si Dios está conmigo ¿por qué me pasan estas cosas? si Dios está conmigo si Dios está conmigo hermano Dios sigue con usted le tengo buena noticia Dios sigue a su lado ese apartamento esa casita que usted tiene ahí está el Señor con usted no Dios no lo ha dejado no lo ha desamparado y aquí se lo voy a demostrar en primer lugar la palabra intensidad piensa en esto hermano la intensidad de la prueba que le ha llegado cualquiera al día de ahora ya no estuviera acá con la prueba que le ha llegado a usted pero usted sigue estando acá ¿me explico? lo que a otros ha destruido a usted no lo ha destruido lo que a otros ha matado a usted no lo ha matado mientras otros están que se yo ya en un cementerio usted está aquí en 224 Meridian Avenue adorando al Señor solo eso le tiene que decir a usted que es una prueba de que Dios es el que lo ha sostenido no hay un cristiano que no tenga pruebas no hay un cristiano que no llore no hay un cristiano que no vea todo oscuro todos no hay campeones acá solo uno Jesús y aún él pasó la prueba de su vida que fue dar su vida por cada uno de nosotros entonces la intensidad de la prueba mire el apóstol Pablo dijo yo tengo un aguijón en mi carne o sea algo una enfermedad vamos a decir y este aguijón es simplemente un mensajero de Satanás fíjese y este mensajero de vez en cuando viene y me abofetea de la manera que Pablo lo puso ¿no? entonces él dice tres veces he rogado a Dios que lo quite de mí ¿y qué me ha dicho? ¿qué le dijo? ¿perdó? bástate mi gracia lo que te he dado es suficiente ya no me pidas por eso yo me imagino que ese demonio cada vez que le daba a Pablo su cachetada lo hacía con tanto gusto ¿de veras? y amén porque los demonios cuando Dios le dice tocalo tocale al niño tocale la economía toca lo que tiene mire Dios le entregó enterito todo lo que tenía Job se lo entregó a Satanás y le dijo toca todo lo que tiene a él no lo vayas a tocar en un solo día le mató 10 hijos en un solo día 10 hijos muchas veces el muchacho el muchachito se le enferma y usted dice Dios está conmigo enfermo está y a Job que le mataron 10 hijos oiga hermano ¿cómo? dígame usted ¿cómo superamos nosotros la prueba de que 10 hijos se nos mueran en un día? eso es humanamente imposible no hay psicólogo que nos ayude en algo así no hay ni siquiera que el gobierno el presidente ven y se siente con usted y charle con usted no hay nadie que pueda pero hay uno que si puede su nombre Jesús él si puede ayudarnos él si nos ayuda a atravesar la muerte de un ser querido ya lo digamos de 10 hijos ahí estaba en un solo día todo lo que tenía sus bienes sus animales absolutamente todo y él tomó una decisión en su vida ser fiel a Dios esa fue la gran decisión que él tomó él no dijo ya no vuelva a la peniel no dijo así no no él dijo él si mostró su indignación su tristeza y él se rasgó sus vestidos y él dijo desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito adore a Dios en medio de las pruebas adore a Dios él le va a ayudar adore a Dios él le va a dar fuerza adore a Dios entonces la intensidad de la prueba refleja simplemente lo duro que Satanás pega cuando Dios le da permiso que no pegue muchas veces es así muchas veces es así otra cosa es el tiempo usted se imagina los tres hombres cayeron al horno caen al horno y que se yo no sé que cara pusieron cuando iban cayendo piense piense que cara pusieron que pensaron no lo sé que hubiera pensado usted oye este es mi último día padre mío perdón mire a veces cuando uno está en la turbulencia en el aire en el avión que uno siente que eso es parte en mitad uno dice perdón perdón de verdad de verdad si hay algo señor que debo perdón y ahí va uno pero que hubiera pensado ellos que hubiera pensado usted ellos iban a en el momento de morir hermano los que los llevaban cargados a tirarnos murieron por el calor y las llamas que salían del horno estaba demasiado caliente y usted se imagina caer en el horno no pasa nada Dios mío se ponen de pie en medio del horno esto no no lo hizo alguien que filmó la película de Star Wars este es el Dios vivo real que nosotros tenemos y empezaron dice que se paseaban en medio del horno y el dao mira se lo voy a decir en buen centroamericano no puedo de otra manera mira mira agarrándonos y como no nos quemamos no se si está jugando el dao el hecho de que usted esté aquí y que yo esté predicando acá no quiere decir que no hayan pruebas las hay pero uno aprende a caminar en medio de la prueba a adorar a Dios en medio de la prueba a clamar en medio de la prueba y a decir con las manos en alto yo sé que mi Redentor vive y un día él él lo voy a ver cara a cara hay unos que se miran pero bien bien nice bien se miran bien la sonrisa y todo pero solo usted sabe la prueba que tiene solo usted sabe la prueba que tiene entonces esa es otra cosa que a usted lo tiene que es un factor es una evidencia que le tiene que decir a usted a grito Dios sigue contigo que esté en medio de la prueba y no sé qué si mire el tiempo alguna persona dice yo tengo más de 25 años de estar en el Evangelio aleluya yo tengo más de 30 mire sea que usted llegue a tener 100 años en una iglesia cada día y cada minuto en la vida cristiana usted se la debe a Jesús de Nazaret entonces si estamos aquí decimos gracias a Dios tengo aquí tantos años de ser cristiano y usted lo dice a los hermanos dele la gloria a Dios que si estamos aquí si seguimos cantando es porque hay un Dios en los cielos que nos ha dado la mano cuando más lo hemos necesitado hermanos mire el tiempo que tiene haga recuento no se preocupe este mensaje no es de dos horas ya voy a terminar ya vamos a ir a comer pollo pero mire cuánto tiempo tiene de vida primero comencemos con la vida cuántos años tiene no diga cuántos años tiene mire yo diariamente hay una página en Facebook que yo le yo le doy like ahí a las páginas de noticias sobre todo de El Salvador que es mi país no hay día que yo no lea de muertos ni vea fotos de muertos en ese país de cuántos años murió 14 años 14 años hermanos que es eso eso no es nada y usted 50 y ahí está bien entero ni seguro de vida tiene ahí está el hospital lo visita porque de veras que le da seguro el trabajo porque no lo visitara y eso no se lo debe a nadie más sino a Dios una vez mientras trabajaba yo en el banco donde trabajaba un muchacho que trabajaba enfrente en una discoteca o un bar no me recuerdo murió lo balancearon en un bar y me dijeron es que ya era el tiempo del que se tenía que tiempo ni que nada les dije estaba donde no tenía que estar la Biblia dice quiero yo la muerte del impío dice Jehová ciertamente que no dice el Señor no quiero la muerte del impío dice el Señor pero si no se apartare del camino donde va ciertamente morirá yo les dije eso y me dijeron no que es loco que todos se abalanzaron contra mi en el banco si hermanos dígame estando aquí yo no estoy diciendo de que nuestra vida está segura de que no pero hay un trabajo en la vida del cristiano de Dios como el cristiano que cuando usted esté en este camino usted se va en el tiempo que se tiene que ir a veces vamos con mi esposa aunque en los viajes que hemos tenido y ciertas dos o tres veces yo le he dicho no se cae el avión hombre no se cae porque es que vamos aquí tenemos que ir a predicar tengo que predicar hay algo que siento que no ha terminado en mi vida hay que proclamar este evangelio me explico hermanos entonces la seguridad de su vida no es de lo que usted posea ni en que no le da ni siquiera gripe no 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 la seguridad de su vida es Cristo Jesús el Señor y si está vivo es porque Dios ha permitido que usted llegue hasta este punto vaya les pregunto a cuantos cuantos oyeron el zumbido de las balas algún día amén cávate la mano ahí está y ni soldados son por para decir que de la guerra los salvó Dios no algunos por los armandarines pero otros por firma que eran pero no le cayeron a usted y voy a hacer más extremista algunos de sus amigos ya están muertos y usted no y no es que él era peor que usted es que todos estábamos en el mismo vagón hermanos en la misma carretera al infierno sin Dios sin esperanza pero Dios con su gran amor con que nos amó estando aún en nuestro delito y nuestro pecado nos dio vida juntamente con Cristo Jesús entonces es el segundo factor evidencia que le tiene que demostrar a usted de que Dios todavía está con usted nosotros a veces para conocer a Dios tenemos que profundizar en la vida para saber que Dios desea de nosotros termino tercero tercera evidencia ya dijimos la intensidad de las cosas que lleva a nuestra vida eso es la primera que hay unos que ya están muertos con la misma cosa que nos llevó a nosotros voy a poner al muchacho que se paró aquí a Gilberto lo voy a poner de ejemplo yo he visto gente morir de eso de lo mismito y después no quedan bien no hablan bien algunos quedan vegetales otros quedan inválidos otros no hablan bien mire eso de ver a este muchacho aquí parado solo puedo decir yo no digo es que el doctor es que fue Stanford no 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 señor hay un Dios en los cielos en el que yo he creído y él es la evidencia de dos cosas de que Dios es Dios y de que la oración del gusto puede mucho aleluya entonces la otra evidencia no solo lo duro que ha golpeado las pruebas las dificultades sino el tiempo que tiene de estar todavía en este camino de estar en la iglesia el tiempo que tenemos mire hay que agradecerle a Dios cada minuto en un templo yo sé que usted lo puede sentir Dios mío cuando va a terminar esto pero no han pasado si cuantas horas han pasado quizás hora y media una hora y media quizás ni dos horas pero nosotros estimos en el vía cruz pero por qué porque otras cosas son más fáciles que estar en la casa de Dios yo le voy a decir hermano de que estar aquí es un privilegio estamos hablando de Jesús estamos hablando de la vida que nos ha dado de las oportunidades que nos ha dado de cómo nos ha extendido la mano en medio de la prueba y que todavía en medio de la prueba caminamos nos paseamos vemos el fuego vemos la prueba pero sentimos la gloria del Dios de los cielos que nos sostiene mientras caminamos en medio de la prueba aleluya termino con esto la vida considera la vida es humanamente imposible y aquí es donde topa la ciencia es humanamente imposible de que tres hombres como cualquier de otros tres hombres estuvieran en un horno caminando no sé si es que es que su cuerpo fue glorificado no sé si es que Dios le puso una cobertura y le dio oxígeno especial no sé pero para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible pero es humanamente imposible yo he visto noticias donde bomberos con su con su tanque de oxígeno con su ropa especial han muerto quemados y yo veo como estos hombres respiran caminan viven en medio del horno y aquí está una parte importante y es que Nabucodonosor se pone de pie del trono y se queda boquiabierto y dice ¿no fueron tres los que lancé ahí? si rey tres eran ahora si usted se fija en la Biblia en la Biblia no dice que estos tres hombres veían al cuarto que caminaba con ellos ¿verdad que lo dice? ¿quién lo vio? Nabucodonosor entonces él dice yo veo cuatro que se pasean en el horno y el cuarto es semejante al hijo de los dioses ahí estaba el señor entonces usted no lo mira usted no mira a Dios pero cuando usted viene en medio de la tribulación de la prueba de la enfermedad de la escasez y se encamina para el templo al día de culto sus amigos sus familiares inconversos le dicen ¿cómo puedes caminar? ¿y cómo puedes planchar tu ropa? ¿por qué no dejas a ese tu Dios que te está quitando el dinero y la paz? pero usted agarra una fuerza de donde no hay camina hacia la iglesia y no solo llega al templo sino que adora a Dios en ese templo ellos se quedan boquiabiertos sorprendidos porque ellos no están viendo a usted ni su fuerza están viendo a Dios que camina con usted y la gente dice eso no lo puede hacer nadie más que Dios miren bueno me recuerdo de una anécdota pero no la cuento porque no sé si alguien de aquí me la contó pero cuando la gente mira los cambios y que no es ese Chepe pero Chepe ¿qué te pasó? y Chepe con su corbata y Chepe con la vida y Chepe con otro vocabulario y ya no es ese Chepe que mataba a todos ya no es aquel que se agarraba a golpes en la calle y todos se quedan boquiabiertos y que le pasó a Chepe es que si son locos religiosos protestantes fanáticos no se encontró a Jesús y eso lo cambió lo limpió le dio un mejor vocabulario le dio una nueva vida y por eso le damos gloria a Dios porque muchos de esos estamos acá entonces la gente deja de verlo a uno y empieza a ver a Dios en uno ¿quién es ese? dicen que ha regresado de Estados Unidos ¿quién regresó? Toño y que no salió huyendo de acá porque dicen que mató a siete pero regresó y viene con otro vocabulario y dicen que fulanito el excompadre que tenía lo invitó a tomar y ya no quiso vamos a ver a Toño y todos llegan a ver a Toño en la casa donde llegan a Estados Unidos le hacen rueda porque ya no es el mismo está hablando de un Cristo redentor de un Cristo salvador que lo perdonó lo limpió le dio una nueva vida eso es lo que Dios puede hacer dando vida tu vida entonces usted puede estar muy cabizbajo puede estar pasando la situación más difícil de su vida o quizás no la ha pasado mire algunos están a la entrada del horno están sintiendo ya los vaporones otros están ya casi a la entrada a punto de caer en el horno a otros le pego la carita que están en lo más caliente del horno y otros ya están saliendo del horno no sé dónde está usted en su momento en su vida pero usted tiene que ver de que hay un Dios vivo hay un Dios real no es la psicología es un Dios de poder y de gloria que lo ha sostenido a usted hasta aquí el día de ahora a usted y a sus hijos gloria a Dios y por eso estamos aquí cantando y dándole la gloria a Dios porque Él nos ha dado vida a cada uno de nosotros pues un beso ¿vale? un beso para ver que sea sin si